En un esfuerzo por asegurarse la simpatía de la comunidad, un grupo criminal planeaba distribuir más de 500 narcodespensas en el norte de Nuevo León, sin embargo la fuerza civil de Anahuac frustró la operación al interceptar un camión de carga ayer. Las despensas compuestas por al menos 25 artículos de alimentos y productos de limpieza estaban marcadas con las siglas CDN pertenecientes al cártel del noreste, una excisión de los Z con base en Nuevo Laredo, según fuentes policiales. El secretario de Seguridad Estatal, Geraldo Palacios Pamanés, reveló que el conductor del camión, César, de 34 años, explicó que las despensas se distribuirían para ganar apoyo comunitario y evitar represalias. La detención tuvo lugar en Anahuac, específicamente en la calle Donaciano e Echavarría, entre Iguana y Avenida Ignacio Zaragoza. En el camión se encontraron 521 cajas con productos de despensa y 25 dosis de cristal. El valor estimado de los artículos de la despensa asciende a unos 600 pesos, considerando el precio promedio en supermercados de productos como arroz, frijol, harina y galletas. Además, se destaca que el cártel del noreste ha sido vinculado a hechos violentos recientes, incluyendo la ejecución de 12 personas y bloqueos en la carretera nacional. Javier Navarro, secretario de Gobierno, reveló que el cártel del noreste mantiene una disputa con el cártel de Sinaloa y la región. La detención de las narcodespensas evidencia los intentos de estos grupos criminales de ganar apoyo comunitario mediante tácticas manipuladoras.